Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y pues bienvenidos al domingo de unboxing. Esta semana hubo varios eventos a los que fui y varias cositas que me enviaron las marcas, así que se las voy a mostrar. Fue a un evento de la marca Elizabeth Arden y nos dieron el nuevo lanzamiento que es esta mascarilla que se llama Prebash. Pues es una mascarilla detox para la cara y es de esas que son peel off. Un amigo que ya la probó que se llama Irving, que la probó antes, la probó la semana, me dijo que es de estas mascarillas que son como resistol, o sea, te la pones, es blanca, se seca y queda como transparente, nada más para que la peles. En su experiencia, él me dijo que él notó una diferencia porque les hacían una como dinámica en la que te ponían a ver tus poros con una lupa antes de la mascarilla, te aplicaban la mascarilla y después con la misma lupa volvías a ver como tu nariz o donde tuvieras poros y dice que la verdad él sí vio una diferencia desde la primera aplicación. Yo la verdad es que no la he probado y tampoco hice esa experiencia, pero pues igual y la pruebo y les cuento en el blog qué tal me pareció. No sé si les interese o algo así, déjenme en los comentarios para saber si hago reseña o no. También fui a un evento de Clinique en donde te mostraban sus diferentes cremitas para la piel y también te mostraban unas gotitas de color con las que puedes hacer tu propia base de maquillaje. A eso me refiero que, por ejemplo, mi hidratante de la marca fue Dramatically Different Moisturizer. Este fue el primer, la primera crema del rostro que compré en toda mi vida desde que empecé en YouTube. Recuerdo que el sistema de los tres pasos de Clinique era como la onda. En ese momento era como que lo top, lo máximo, aparte yo tenía un poco de acné, entonces era como que te pones el sistema de los tres pasos y vas a ver la diferencia inmediata. Pero dentro de ese sistema venía como que esta cremita, entonces les dico mucho cariño. Y les digo que estas son unas gotitas de color que se supone que las pones con tu hidratante que te va mejor y haces tu propia base de maquillaje. Estas son gotas de puro pigmento, mi número o mi tono es el 125, hay cinco tonos diferentes de estas gotitas. Es como para hacer una BB Cream, dos gotas es para ya una cobertura más media y tres o cuatro gotas ya es como cobertura total. Y bueno, pues la verdad es que suena a un concepto muy interesante. Cuando me la aplicó el chavo ahí, la verdad es que me gustó muchísimo el resultado. Sí cubrió, o sea, sí me veía como bien, me veía sana, no se veía que trajera nada de maquillaje. Pero, o sea, sí se veía mi piel súper parejita. Y también estas gotitas las puedes combinar con cualquier otra crema que tú tengas de cara. Así que pues igual es una buena idea para hacer como una base de maquillaje que puedes hacer muy legerita o si quieres ya más cobertura, pues le puedes echar más gotitas. Creo que eso está interesante. Después fui a un evento de Dior y bueno, presentaron su nuevo perfume, Miss Dior. Y bueno, yo soy fan de Miss Dior, es uno de mis top cinco. Si pudieras escoger cinco, Miss Dior será uno de ellos. Creo que se los mencioné cuando les mostré mi colección de perfumes. Les mencioné que Miss Dior era como que, oh, lo amo. Así que ahora lo reformularon. Este es Miss Dior con el parfum. Huele súper rico, pero muy diferente al Miss Dior original. Así que este es un poquito más, como que tiene algo dulce, pero al mismo tiempo cítrico. Es una combinación rara que a lo largo del día como que te va oliendo diferente. La verdad es que está súper padre. Y también nos dieron esta como cosmetiquera. Tiene mi nombre. Estos estaban bordando, había cuatro chicas bordando, sí, cuatro chicas profesionales bordando las iniciales de cada persona que fue. Estuvo muchísimo. Y nos hacían responder a esta pregunta. ¿Y tú qué harías por amor? La verdad es que si te agarran así como que en infraganti no sabes ni qué decir. Pero a ver, ¿ustedes qué harían por amor? ¿Qué estarían dispuestos a hacer por amor? La verdad es que es una pregunta que está complicada. ¿Qué estarían dispuestos? A ver, contécenos a los comentarios que estarían dispuestos. O sea, la verdad es que todos nos queremos ver como muy poéticas y así. Decir, así, yo haría todo, viajaría al... no sé, cosas así. Incluso hubo una chava que me gustó mucho su respuesta que dijo, yo iniciaría una revolución por amor. Esa respuesta ya me la va a robar. Pero a ver, ¿ustedes qué harían por amor? Esta semana también fue el lanzamiento del Magic Retouch de Noreal. Se los voy a enseñar, aquí está. Yo la verdad es que me robé, bueno, no me robé, pedí dos colores para ver qué tal queda. Hay seis colores en total, seis o cinco, seis me parecen. Y este es negro y este es castaño oscuro. Creo que cualquiera de los dos me puede quedar. Este creo que le puede ir muy bien a mi mamá. Y bueno, en realidad son sprays para retocar la raíz así como rápido. Se te cae en una lavada, así que no es un tinte permanente. Pero si estás de anapuro y notas que ya tienes como crecimiento, raíz, un poquito de canas, te lo aplicas así como un spray para cabello y te las cubre. Ahí hicieron una como demostración con una modelo y se lo pusieron nada más de aquí para acá y de acá para acá. Seguía con las canas y la verdad es que sí se veía la diferencia. También se me ocurrió que un buen uso para estos, para nosotros, pues yo todavía no tengo canas, pero no faltan. Ahorita ya en unos añitos ya me van a salir. Pero si todavía no tienes, por ejemplo, cuando nos hacemos peinados hacia atrás, ven que nos puede quedar como esta parte. No tenemos tanta densidad de cabello. Igual nos ponemos un poquito aquí del color que nos vaya en esta parte y se puede ver que tenemos como más cabello porque queda más negro. Ya no se ven como que estos huequitos, ya saben. Entonces, para mí creo que eso podría funcionar. Por eso pedí dos colores para ver cuál me funcionaba más en eso. Y bueno, nos dieron como regalo este clutch que, como pueden ver, va muy ad hoc con el color del Magic Retouch. Así que, pues, se lo voy a dar a mi mamá. Yo creo que ella sí lo va a necesitar, el negro. Y el otro, igual, para el truquito que les acabo de decir, igual lo pruebo. Y bueno, también me mandaron unas cositas de Aderma. Aderma es una de mis marcas hermatológicas favoritas. Este ni siquiera lo he abierto, no he abierto ni el en un plástico de plástico. Así que vamos a ver qué hay. Pues hay dos cosas. Y una es de Aderma y otra es de otra marca dermatológica, que es como hermanita. Todas son del mismo laboratorio, que es Pierre Favre. Y este es Ducre y este es de Aderma. Entonces, el de Aderma, aquí tengo como que la información. Este es un gel de ducha. Dice que es como para limpiar, nutrir y proteger hidratación por 24 horas. A mí me encantan los gels de ducha. Debo confesar que ya casi no utilizo jabón. Me la paso utilizando de estos. Y estos me gustan mucho porque, aparte de limpiarte, no te sientes como que toda seca de la piel. Que eso es un problema para mí en los brazos. Justamente yo tengo como de esos pequeños granitos que jamás en mi vida se han ido, los recuerdo desde que era niña. Pero es justamente porque mi piel es seca, entonces tiende a sacar un poco de grasa por aquí. Y tengo granitos muy pequeñitos, pero muchos. Así que eso me ayuda como a controlarlo un poco, este tipo de gels de ducha que son hidratantes. Y después está este, que es de esta marca que les digo, que se llama Ducre o Ducre, no sé cómo se diga. Y es una emulsión. Dice que es para el cabello. Reestructura las puntas dañadas, recubriendo y alisando el cabello. Restaura las capas externas del cabello. Y se usa diario sobre cabello seco o húmedo. Y esto no se enjuaga. Esto suena muy, muy interesante. Esto es lo que yo creo que lo voy a probar sí o sí. Porque no es una crema para peinar ni nada. Es como una emulsión como realmente para hacer tu cabello más bonito. Las puntas y los medios. Dice que es para cabello súper maltratado, súper seco. Y lo voy a probar y les voy a contar si funciona. Y ya por último, esto es un sobre de la marca que se llama Filomena. Esta marca me escribió por Instagram. Y me dijo que querían mandarme unas cositas para que pudiera conocer su marca. Y la verdad, muchísimas gracias. Esto es, yo creo que es una carta para mí. Déjenme lo abro y les cuento el chisme. Sí, es una carta. Dice, nos ha gustado compartir contigo la nueva colección Fuchsia Rose de Filomena. Que es una empresa 100% tapatía. Qué padre. Me encanta apoyar marcas mexicanas de ropa, de moda, lo que sea. Está padrísimo. Entonces, para que las conozcan. Mira, Filomena Design Paper. Está padrísimo. Y, uy, tiene cosas súper bonitas. Vean, este es un blog de notas. Está increíble el diseño. Lo voy a pegar en mi refri. Y, este, me encanta. Quiero hacer listas ya. Uy, tienen, vean esto. Por favor, está precioso. Escribes una nota. Está padrísimo. No sé si lo... Vean, está increíble. Aquí la escribes. Y lo mandas en estos sobres. En ese mismo concepto están estas que, vean. Están súper bonitas también. Escribes aquí en la parte de atrás. Y lo envías en estos mismos sobres. También mandaron esta libretita que tiene ese mismo diseño. Y las hojas son blancas. Me encanta que las hojas sean blancas. Así, dibujar y cosas así. Está padrísimo. Y este, que es el último diseño. Que también son de ese tipo como de postales. Está este diseño. Y las mandas en estos sobres. Están preciosas. Me encantaron. Muchísimas gracias. Ay, casi se me pasa. Ya, juro que esto es lo último. De EOS me mandaron algunas... Unos de sus bálsamos. Cuatro diferentes para que pruebe a ver qué tal. Estos dos yo creo que son los que voy a probar primero. Porque traen factor de protección solar. Y dice que es resistente al agua y resistente al sudor. Hasta por 80 minutos, ¿no? Entonces te lo tienes que reaplicar cada 80 minutos. Espero que ya tengan protección solar. Se me hace súper bueno. Así que yo creo que para mi viaje. Porque no les he contado. Pero en el momento en el que están viendo este video. Yo voy a estar a punto de abordar al avión. O si no, ya en camino a un destino. ¿A dónde me iré? ¿A dónde creen que me iré? Déjenlo en los comentarios. Pero les voy a decir todo por redes sociales, por supuesto. Así que yo creo que me voy a llevar este. O el rojo. No lo sé. Ya veremos. Eso fue todo por este domingo de unboxing. Espero que les haya gustado. No olviden que si fue así. Me dejan su manita arriba. Eso me ayuda muchísimo. Y también me anima a seguir haciendo más domingos de unboxing. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales. Para que podamos estar en contacto. Por ahí me pueden seguir. Y pueden saber todo lo que estoy haciendo. Yo les mando un beso súper grande. Y nos vemos en el siguiente video. Mua. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!